¡Alto, cu*****! Con cuatro armas de fuego capturaron a la banda delictiva los terribles de Copacabana, sujetos que eran el terror de Lima Norte. Los sujetos capturados son Octavio Palomino Ramírez, alias Tiraña, Jonathan Hoyos Carvajal, alias Chaleque, y a Kevin Efraín Cueva Marilda, alias Negro. ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, sí, ya está, ya. Es el arma de fuego que se le ha encontrado al delincuente de ahí. Estaban a punto de robar en el local Huasta, de la urbanización Santa Luisa en Los Olivos, cuando personal de inteligencia observó el desplazamiento sospechoso. Estos sujetos, que iban a bordo de un vehículo rojo, pusieron resistencia a la intervención policial y realizaron varios disparos en contra de los efectivos. Los tres sujetos serán denunciados por tentativa de robo agravado, pues fueron detenidos en flagrancia. No, 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 el piso se le esperaba. ¡Muy bien! ¡Pero bien! ¡Doacts por tentativa de robo agravado! ¡No! ¡No! No, no, no.